Vamos a ver si es Kiara Castrillón con el número 54 Aquí aparecen ahora por el penúltimo penalti Indio para la primera Bogotá en la segunda Antioquia se viene con el número 6 para la tercera posición Es Catalina Obrard Entrando ahorita en la última recta Indio, Indio pasa a Meli Pérez Catalina Obrard para la segunda Número 54 En la deportista Kiara Castrillón En la manga Número 166 Damas 15, 16 años Cuando viene la primera posición Manuela Mazó La deportista Kiara Castrillón con el número 33 De Antioquia La W8 del Atlántico En la segunda posición En la tercera con el número 58 Entra Bogotá Meli Pérez Mandó 67 de más 15, 16 años A ver Antioquia Entrando la deportista María Camila Restre De Bogotá número 35 En la segunda posición En la segunda Deportista de Bogotá En la tercera posición En la cuarta posición Viene el número 98 El 3P Arias Del Valle Entra ya para nada